Dos vehículos participaron en un choque por alcance en el Boulevard México-Alaredo el lunes 15 de marzo por la tarde, con saldo de únicamente daños materiales en ambas unidades motrices. El accidente sucedió cerca de las 16.20 horas en los carriles de norte a sur, frente a las instalaciones de la Escuela Secundaria Nº 2. El presunto responsable del hecho fue el conductor de una camioneta Dodge Grand Caravan color blanco con placas de San Luis Potosí, quien al no guardar su distancia reglamentaria impactó contra la parte trasera de un vehículo Chevrolet Aveo del mismo tono, con matrícula de la misma entidad. El Mañana Multimedios